Eres el huracán del amor Eres el huracán del amor Y llegó el sabor de Alán Álvarez y su grupo ¡Enhorre! ¡Enhorre! Y esto es Channel Scudia ¡Vaya! Tienes la frescura del mar Tienes felicidad para amar Y eres más candente que el sol Cuando me das tu ternura y pasión Sabes que me domina tu andar Y me controlas con solo tu mirar Tus caricias me provocan calor Y tus besos me derriten de amor Eres el huracán del 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 amor ¡Oh! 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 Tienes la frescura del mar Tienes la frescura del mar Y eres más candente que el sol Y eres más candente que el sol Tienes la frescura del mar Y eres más candente que el sol Y eres más candente que el sol Y eres más candente que el sol Y eres el huracán del amor Y eres más candente que el sol 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 Y eres más candente que el sol